El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, si el enviado es mayor que el que lo envía, si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. Yo lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor Todo lo divino habla de amor. Todo lo que es amor habla de conexiones. Jesús es el misionero del Padre, el enviado, el mensajero. A su vez Jesús nos envía a nosotros. Ahora nosotros somos los mensajeros. Pensemos en la mecánica. Primero Jesús preparó, instruyó y profundizó el conocimiento de los apóstoles. Los evangelizó y los entrenó para la misión. Y el mayor entrenamiento es esa unidad constante que compartió con ellos. Yo sé a los que he elegido, dice, ustedes son míos y yo soy de ustedes. Esa es la predicación. Esa es la buena nueva. Nosotros somos enviados para atraer a la comunión, al calor de la comunidad, a crear los vínculos necesarios al ser humano para verdaderamente ser ser humano. En otras palabras, la frase que nos define como personas humanas es fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La sentencia priva que usa Dios es hagamos al hombre. Es decir, es un acto comunitariamente trinitario. La Trinidad crea y crea un reflejo de su ser trinitario, de su ser comunitario. Por eso el ser humano aislado muere y vive una vida inadecuada. Fuimos diseñados para vivir trinitariamente, comunitariamente, para vivir de Dios, de los demás. La misión va predicando eso y vamos entrenando a otros haciendo esa comunión con ellos. De tal forma que salir a misionar no es un acto aislado, es un acto institucional. La iglesia completa esencialmente es misionera y ese es su ser. Y es misionera porque es comunitaria. Me parece como la definición que nos tira el Nican Mopowa. Dios es el Dios de lo cercano y lo lejano, de la lejanía y de la inmediación. Eso es la misión.